¡Suscríbete! Pasamos por todas aquí, o sea, por todas y todas. Vamos a hacerlo parte de esta agradable compañía con las doctoras Alvarado y con la doctora Lourdes Rodríguez, para que usted se integre con nosotros al 809-732-0101. Repito, el país y el mundo se los conocen los teléfonos, 809-732-0101-221, 809-221-0101. Y desde el interior sin calvo al 855-221-0101. Los teléfonos hay para que usted participe con nosotros, para que lleguen las llamadas. Doctoras, volvemos al tema. ¿Y por qué le toca tan difícil a las mujeres? Nos queda, bueno, ¿qué te digo? Es la mayor bendición. Ahora, una de las cosas que nos diferencian a los hombres. Una pregunta, doctora. Si usted lo pudiera nacer, ¿usted escogería a ser hembra o varón? Bueno, ¿qué te digo? Está un poco difícil esa pregunta, pero yo creo que es hembra. A mí me gusta esa mujer. ¿Y usted, doctora? Claro. Bueno, la verdad. Sí. Es un poco más difícil. Es verdad. Oye, yo no voy a decir lo que yo pido si yo pudiera nacer, porque si eran la emisora, yo volvería a ser hembra, pero diferente. Ah, mira, pero siguiendo un poquito en el tema antes de irnos a los comerciales. O sea, no tan seria. Ajá, claro. No, pero la vida hay que disfrutarla con medimiento, tú sabes, pero hay que disfrutar la vida. No tan rígida, un poquito más distendida. Mira, estábamos hablando de la parte del cuerpo femenino que se ve afectada por el embarazo y nos quedamos en la parte del abdomen donde estábamos hablando de las estrías. Pero también está la parte, por ejemplo, de la distensión de la piel, o sea, de la flacidez de la piel. Tú sabes que hay muchas veces, lo normal que las hormonas comiencen a bajar luego del embarazo, que el cuerpo femenino comience a sentirse un poquito como era antes del embarazo, es de seis a doce meses. En mi opinión propia, yo creo que eso dura un poco más, pero científicamente trece a doce meses. Por eso nosotros le advertimos a las pacientes que para operarse deben de esperar como mínimo seis meses. Y para operarse los senos, al menos tres meses luego de haber parado la lactancia. Excepto la tita aquella. Ajá, sí, claro. Tú sabes que siempre hay casos y hay casos, pero realmente un paciente que se desembarace, una paciente que se desembarace y se opera antes de tiempo, eso representa un riesgo muy grande para su vida. Aparte de que también podemos ver comprometidos los resultados, porque en el embarazo ocurre un factor que es que el útero aumenta de tamaño. Entonces, cuando el útero está aumentado de tamaño, eso te da una falsa percepción de que tu abdomen es más grande de lo que realmente es. Y eso se puede confundir con flacidez de piel. Bien, si tú operas a una paciente que tiene solamente un mes, dos meses, hasta tres meses, de que ha salido de un embarazo, ¿qué es lo que va a hacer? Tú le vas a quitar una piel que es totalmente falsa. O sea, cuando la paciente baje toda esa inflamación que bota esa hinchazón normal después del embarazo, la paciente va a quedar barriguda. Esa es una. La segunda, tú no vas a poder corregir bien la diástasis de los rectos abdominales. ¿Qué es eso? Cuando uno se embaraza o cuando uno aumenta mucho de peso, los músculos que se encuentran en la parte central del abdomen, que son los rectos abdominales, ellos se separan. Ellos están unidos en la línea alba, en la parte media del abdomen. Con el embarazo, ellos se separan para darle crecimiento a la parte del útero y el abdomen para que el niño se vaya formando. Cuando la paciente se desembaraza, la mayoría de las veces, esa diástasis persiste. Inclusive, si fue una paciente que no aumentó mucho de peso. O sea, hay veces que tú ves pacientes que ya tienen un año, dos años, que tuvieron a su bebé y son flaquitas, vuelven a su peso normal, tal vez antes de haber tenido el embarazo, pero tú la ves como barrigudita, como si se hubieran tragado una aceitunita, como yo digo. Se ven barrigudita. Eso es debido a la diástasis. Cuando nosotros nos apresuramos y tratamos de corregir esa diástasis antes de tiempo, no lo vamos a hacer correctamente, porque la paciente todavía está pasando por un proceso de inflamación importante en su cuerpo que quirúrgicamente no me deja a mí ver las partes anatómicas como deben ser para ser corregidas. Entonces, eso es lo primero, que una paciente, después que se desembaraza, aunque yo sé que es duro, porque todas pasamos por eso, o sea, es difícil tú verte con un cuerpo diferente al como era cuando tú no tenías bebé, o sea, si engordaste, te sientes mal, ninguna ropa te cabe, pero va a llegar un momento en que todo se va a ir normalizando. Y aunque tu cuerpo no quede igual que antes del embarazo, hay que darle tiempo. Tú no puedes desesperarte porque eso puede incursionar en muchas complicaciones quirúrgicas. Y el médico que lo haga, lamentablemente, lo siento, no está bien. O sea, el cirujano plásticólogo no está bien. Por ejemplo, una paciente que haya pasado por un proceso de embarazo, de muchas libras, como por ejemplo el caso mío, comenté muchas libras, pero no tuve... ¿Muchas flacidez? Bueno, la flacidez me llegó mil años después del parto, pero bueno. Yo me recuperé muy pronto, aunque de a luz vieja, adulta. Yo paré a los 38 años, malo que le bajé la libra, me tomó un año. Ya hoy en día eso es, ¿a esa edad que paran las mujeres hoy en día? Volver a mi peso normal. Malo, busqué ayuda y bajé a mi peso normal y no tuve la estría. Pero no todo el mundo tuvo, no todo el mundo tiene la facilidad de que eso le pasa. Entonces, una mujer que queda con un abdomen con grasa y llena de estrías, decías eso, una abdominoplastía. Se hace un barrido cuando se corta y puede disminuir esa... Claro, mira, todas, con la abdominoplastía... Estrías. Sí, con la abdominoplastía, todas las estrías que estén dentro del cuadrante que nosotros vamos a retirar el exceso de piel, se van. O sea, normalmente todas las que se encuentran por debajo del ombligo, todas se van. Hay algunas que son muy altas, supraumbilicales, que no se van completamente porque nosotros tenemos límites de seguridad para retirar la piel. Porque imagínate tú que yo le quite más de lo que le tengo que quitar a la barriga, ¿cómo la voy a cerrar? Pero las que están arriba, supraumbilicales, ellas pasan a ser parte de la nueva cicatriz. O sea, bien abajo, cuando se estira el abdomen con la abdominoplastía. Y ellas se disimulan porque ya no... O sea, ellas se estiran. Al igual que la piel se estira, se estiran las estrías y se disimulan bastante. O sea, que con esa cirugía nosotros podemos tratar varias cosas. No solamente la flacidez, sino también la grasa. Podemos tratar las estrías. O sea, que es muy satisfactoria para madres que ya han pasado por un proceso y no se sienten cómodas con su cuerpo. En el mismo tenor, quiero aclarar algo, porque te lo digo. Mira, ustedes se sorprenden. Uno lo habla y lo habla, y la gente lo pregunta. Inclusive el otro día me lo preguntó hasta un amigo del colegio, que te estoy diciendo que él es abogado, que es una persona instruida. Me pregunta, mira, mi esposa va a dar a luz dentro de tres meses, no sé qué. ¿Tú crees que ella está un poquito gordita, tiene un poquito de exceso de piel, porque ella es su tercer hijo? ¿Tú crees que el mismo día que ella da a luz le podemos hacer una abdominoplastía? Y yo le dije, pues venga, aquí... Mira, Raiza, eso se ve mucho, eso se ve mucho. Y muchas de las cirugías reconstructivas de abdomen que me llegan a mi consulta y que le llegan a algunos colegas míos también, son de cirugías en el momento del parto, ya sea cesárea o parto natural, que le dicen, ven, vamos a quitar este chin de piel, ahí, ven, vamos a hacerte una mini abdominoplastía. La ginecostaleta que se respeta no deja que un cirujano plástico entre a una cesárea, por ejemplo. Sabemos que en nuestro país hay de todo, y hay gente que cree que porque tú eres cirujano, ginecológico... Hay gente, hay gente. Claro, tú sabes lo mismo. Doctora, aproveche. Y eso aumenta la tasa de inmortabilidad. También, claro, porque tú estás a un cuerpo estresado por el parto, tú le estás, o sea, que ya está pasando por una cesárea, que es una cirugía, que tiene sus riesgos importantes. Imagínate, tú agregarle otro proceso quirúrgico que te va a agregar tiempo anestésico, o sea, te alarga la anestesia, y también te alarga lo que es el tiempo quirúrgico, que eso aumenta los riesgos. Y riesgos de shock hipo-bulémico. También, o sea, puede ser muchísimas cosas, puede ser muchísimas cosas. Aparte, la verdad que también a las mujeres no toca de todo, pero las mujeres somos guapas. Somos guapas. No, sin miedo a nada. Sin miedo al éxito. Sin miedo a nada. Dale para allá, doctora. Cuando una mujer se le sigue... Doctora, y una doctora cirujana le dice que no, y se va donde otro, y hay otro, y otro que la hace, ¿verdad? Ah, sí. ¿Tú has visto? ¿Ustedes se acuerdan de la canción que dice? Estoy ronca. Cuando una mujer decide cambiar, no hay nada en el mundo que la haga parar. Algo así que dice. Es así. Cuando la mujer dice, voy por ahí, me voy a operar, si encuentra dos cirujanos que dicen que no la quieren operar, consigue un cuarto que el señor la consiga. Consigue un cuarto que la opere. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Yo tengo una pregunta así como muy personal y por curiosidad, porque en esta semana hubo como... Me contaron en una de las redes sociales ahí como... ¿Qué pasa con el ombligo en esa cirugía? ¿Qué hace un cirujano con el ombligo? ¿Te pusieron el ombligo entre los senos? ¿O te bajaron el ombligo a la iglesia? O sea, doctora, ¿qué pasa con el ombligo? Mira, el ombligo siempre es un tema para los pacientes. ¿Y cuál es la función del ombligo? ¿Se compartía uno la mitad? El ombligo no es más que una cicatriz umbilical. El ombligo no tiene ninguna función. O sea, que una persona puede estar sin ombligo. Tú puedes no tener ombligo, claro que sí. Inclusive, hasta con la abdominoplastía, una complicación mínima, pero que puede ocurrir a largo plazo, es que el ombligo se le cierre. Y si un ombligo se te cierra, no pasa nada, porque eso es estéticamente visual lo que incomoda. Pero eso no te va a causar alguna afección, al menos que te haga un quiste de inclusión y te haga una infección. Y eso son cosas más profundas. Pero déjame citar algo, el ombligo, o sea, no tiene ninguna función vital en el abdomen. Ah, eso de que mira que el ombligo, que te van a ofrear el ombligo, que no sé qué cosa. Entonces, mira qué es lo que pasa. Con la abdominoplastía, nosotros lo que hacemos es... ¿Se mueve el punto del ombligo? El ombligo, nosotros utilizamos el ombligo original de la paciente. Lo que hacemos es que lo movilizamos de lugar. Como tú estás retirando un exceso de piel, obviamente la piel que ya estaba ahí arriba del ombligo, ella no va a estar ahí arriba, ella va a pasar a ser parte de la cicatriz abajo. Porque tú estiras el abdomen y retiras una parte de la piel. Entonces, el ombligo es un tema para las pacientes siempre porque les preocupa. Porque es algo que estéticamente te cambia el abdomen completo. O sea, un ombligo muy grande o un ombligo muy pequeño te da... La cirugía puede estar perfecta. Pero si el ombligo no está bien posicionado y no está con una bonita forma, ya la paciente cree que la cirugía fue un desastre. Entonces, siempre tener mucho miedo de cómo va a quedar su ombligo. Yo digo que el ombligo, al igual que la posición de las cicatrices, es la firma del cirujano. O sea, hay cirujanos que hacen el ombligo de tal forma, hay unos que lo hacen un poco más grande, otros un poco más pequeño. Eso depende mucho de la línea de tu cirujano. Porque nosotros siempre se fidelizan con las técnicas. Y otro factor puede alterar esa cicatrización del ombligo. Los pacientes que hacen que lo... Oh, claro. Igualmente la cicatriz... Igualmente la cicatriz... Ajá. La cicatriz... Totalmente. ...abdominales. Por eso mismo te dije, de la posición del ombligo y la forma del ombligo. No del resultado de cómo va a ser esa cicatriz del ombligo. Porque muchas pacientes se confunden. O sea, una cosa es yo dejar una cicatriz bien posicionada, escondida en la línea del bikini, como es que normalmente tratamos de hacerlo con la abdominoplastía, para que la paciente no quede estigmatizada de que se operó. Porque al menos que tú seas, no sé, de algún otro ámbito, la mayoría de la paciente no le gusta mostrar que se operaron. O sea, le gusta el resultado natural, al menos en mi línea de paciente, porque hay otras líneas de paciente. Entonces, yo puedo dejarte una cicatriz bien posicionada o hacerte un ombligo con una forma bonita. Pero ¿qué pasa? Tú me haces que luego te pasa cicatriz hipertrófica. Y eso es algo que viene con la paciente. O sea, nosotros hicimos nuestra técnica quirúrgica bien. Pero entonces, ¿qué pasa? La paciente me hizo un trastorno de cicatrización. Es cierto que hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar hoy en día para mejorar el aspecto de la cicatriz. Eso es cierto. Pero hay veces que no. O sea, hay veces que nosotros podemos usar lámina de silicón, que podemos utilizar infiltraciones con corticoides, que podemos inclusive usar radioterapia, cuando son ya queloides masivos. Y hay veces que la piel de la paciente no reacciona. Entonces, son cosas que la paciente tiene que mentalizarse y aprender a vivir con eso. Claro, pueden pasar con el mejor cirujano. La paciente puede hacer cualquier trastorno de cicatrización. Entonces, el ombligo no tiene ninguna referencia a nivel de cirugía. Sí, claro, nosotros lo tomamos como referencia. Porque a nivel de la moda, de la costura, hay un punto donde el ombligo... Lo tomamos como referencia. Claro que sí. Como la cintura. O sea, por encima del ombligo ya un talle alto. Sí, tiene medidas. Eso depende mucho del tronco de la paciente. Hay pacientes que son de parte del tronco medio, que son cortas. Entonces, el ombligo, cuando tú lo reposicionas, a veces queda un poquito más cerca de la cicatriz. Porque la paciente es cortita. Normalmente, las pacientes que son más pequeñitas. Hay pacientes que son más altas, que el ombligo le queda más alto. Entonces, nosotros tomamos medidas para saber dónde vamos a reposicionar el ombligo. ¿Entiendes? Y tomamos cuidados también en el posoperatorio para que el ombligo no se cierre. Porque cuando nosotros abrimos una nueva, un nuevo agujero, que es por donde nosotros halamos el ombligo original de la paciente, porque recuerda que es el mismo ombligo de la paciente que yo voy a usar. Lo que hace es que cambia de posición. Cuando yo lo halo nuevamente, yo lo uno a la piel del nuevo agujero que yo abrí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ¿qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo dice, espérate, yo tengo una herida que no estaba aquí antes, yo voy a mandar a mis soldados, a mis guerreros, a cerrarlas. Entonces, manda las plaquetas, manda todo lo que tiene que cerrar una herida. Y esa cicatriz umbilical se puede cerrar. Por eso le pasa a mucha paciente que se le cierre el ombligo. Hay unas que viven con eso porque a veces queda taborito porque queda como si fuera un esbozo, como si fuera un ombliguito dibujado, pero no está hundido como es un ombligo original. Y hay otras que le incomoda. Entonces, tenemos que volverla a reintervenir, abrirle el ombligo. Y en caso de la reposición umbilical, ¿se coloca algún apósito entre umbilical? Claro. En los primeros días, normalmente nosotros utilizamos una gasa, una gasa furosinada o gasa con algún polvito cicatrizante, que la paciente, al menos en mi caso, yo la mando por un mes y medio, a que se la coloque bien hasta el fondo del ombligo. Eso impide a que la cicatriz se cierre, que me haga la contractura cicatrizal y se cierre el ombligo. Y más adelante, entonces, si lo necesitan, mandamos a utilizar prótesis de silicón. Órtesis de silicón, que es como si fuera, tú ves lo que se utiliza en los audífonos. Como un taponcito, sí. Como los audífonos que se usaban antes de silicón. Algo parecido, que impide que el ombliguito se le cierre. Pero siempre le hacemos constancia a la paciente de que tiene que hacer los ejercicios para que el ombligo no se le cierre. Porque naturalmente tu cuerpo va a querer cerrarlo. O sea, nosotros estamos actuando contra las fuerzas de la línea de Langer, que son las líneas que nosotros tomamos en cuenta para hacer los cortes y demás. 809-732-0101 y 809-221-0101 y desde el extranjero, desde más allá, desde fuera de esta isla, al 855-221-0101 para que usted pueda interactuar con todas nosotras aquí en cabina. Y preguntarle a las doctoras sus inquietudes sobre tanto lo que tiene que ver con el pelo, ¿verdad? Con los mitos y cómo uno puede quedar o cómo manejar el tema de las cirugías. Por ejemplo, yo sé que muchas pacientes lo preguntan, doctora Alvarado. Después del parto, ¿hay algo que nosotras podemos hacer para evitar que la caída del pelo sea tan agresiva? O sea, como por ejemplo, yo he escuchado mujeres que toman, que continúan tomando las pastillas de... Las vitamina, las vitamina, los multivitamínicos que le ponen en la lactancia, en el parto, o sea, lo continúan tomando en el posparto para ayudarse con eso. Yo no sé si eso es un mito en realidad. La vitamina que le ponen durante la etapa gestante la siguen utilizando. Eso mismo. Lo que pasa es que no la deben descontinuar de forma abrupta, pero como es un efluvio que generalmente es transitorio, una pérdida de pelo transitorio, el paciente se va a recuperar. O sea que, en casos de que no se recupere, se toma en cuenta... También hay otro factor, la nutrición de la paciente. Porque si estás lactando, tienes una pérdida de micronutrientes, el insomnio también interviene con la fase de crecimiento del pelo. Bueno, y eso sí es difícil controlarlo. Durante los primeros tres meses no hay quien duerma. Así mismo. Entonces, a ver, combinado la progesterona disminuida, el insomnio, la lactancia, la micronutrición que estás teniendo, el déficit calórico, entonces hay una pérdida de ese pelo. Después de la lactancia materna, antes de la lactancia materna se puede hacer al paciente plasma rico en plaqueta, si no se le adhiere ningún... Aditivo. Ajá, ningún aditivo. Y post-lactancia materna ahí se puede iniciar tratamiento para recuperar la actividad folicular. O sea que hay esperanza. Sí, sí, siempre. Y además es más reversible. Ajá. Eso es una pérdida de pelo reversible y con un lapso de tiempo generalmente corto. O sea que sin tú hacer nada, tu pelo eventualmente volverá. Muy probable. Probablemente, claro, porque nadie es igual a otra persona. Y otra cosa, otro momento. Háblame un poquito, por favor, de los goteros. Tú sabes que aquí la dominicana nos encanta un gotero. Mira, el gotero de que para la pérdida de pelo, que no sé qué. El folículo piloso es un micro órgano que está incrustado en la segunda y primera capa de piel con una abertura donde sale el pelo. A la hora que tú te pones un gotero solamente estás trabajando la estructura que está afuera. Ok. Puedes engrosar la hebra mínimamente, pero el infundíbulo que es la parte terminal de ese, es como la raíz de esa mata en este caso, porque viene siendo el pelo. El infundíbulo no está siendo tratado, entonces ahí vienen las terapias intralesionales. Para bajar, si hay una respuesta inflamatoria que se pueden utilizar corticoides o para estimular las células madres mitóticamente activas, las que se reproducen, que están en el vulgue y donde está la unión con el músculo, pilo, erector que se encuentran ahí. Entonces, el tratamiento del gotero va enfocado superficialmente, pero la vida de ese pelo, el grosor, el tallo, la reproducción mitóticamente está condicionada por factores sistémicos como la nutrición y por la misma patología que tú tengas en ese folículo piloso activa. Porque puede ser por causa subyacente de otra enfermedad o puede ser porque tú tengas un ataque directo en el folículo piloso como pasa en las patologías inmunológicas. Claro, o sea que lo ideal realmente uno ir a su consulta si se te está cayendo el pelo ir a la consulta porque no todo le funciona a todo el mundo. me llegan los pacientes que me escriben algunos pacientes que me está cayendo el pelo ¿qué hago? primeramente hay que valorar con tricoscopía hay que mandar a hacer analíticas de laboratorio endocrinología hormonas función renal para saber qué medicamentos tienes que poner también tenemos que valorar la edad del paciente porque no es lo mismo una etapa reproductiva que una menopausia climaterio posmenopáusica factores como una cirugía previa entonces todo eso se tiene en cuenta inclusive los hombres piensan que todas las patologías de cuero cabelludo son alopecia androgenética y no se ven afectados yo te voy a decir algo yo creo que eso como que aumenta cada día ¿verdad? y después de COVID se ven muchos hombres sufriendo de calvicie y hombres jóvenes o sea a veces yo veo y me disculpan gente por ejemplo de mi generación que 30 y pico y yo digo Dios mío pero parece de 70 ¿por qué tan calvito calvito? tú vas a los gimnasios y le ves la parte central aquí llegando entre los parietales todos tienen una zona despoblada que se van dando cuenta después de 5 años que se instauró una androgenética pero porque o sea tú has visto en tu consulta el aumento ¿verdad? con el tiempo yo estoy viendo 5 pacientes de androgenética eso es increíble yo no entiendo bueno y yo te voy a decir algo también la gente hoy en día los pacientes son más conscientes porque tú sabes que hoy en día se le rinde más tributo a la belleza como ya hoy en día las partes de la estética son más asequibles que antes porque antes para tú hacerte un procedimiento estético tal vez un botox un plasma rico en plaquetas la persona necesitaba tener cierto poder adquisitivo ya hoy en día es mucho más asequible económicamente entonces eso hace a las personas más conscientes de que ay espérate yo tengo esta ruguita aquí ay no déjame buscar ayuda antes no o sea antes para el hombre tal vez la calvicie era como que macho masculino el barrigón era macho masculino se asustaba mucho a factores heredofamiliares todo el que tenía un papá calvo decía no mi papá calvo yo voy para allá voy a la calvicie la tricología es una ciencia relativamente nueva entonces ahora es que la población está teniendo conocimiento y después de COVID se potencializó las alopecías a gran escala tanto por factores inmunológicos como factores hormonales y por eso hay tanto el COVID cambió el mundo lo que debía haber sido el COVID cambió el mundo pero debía haber matado más gente vamos a hacer una pausa ya regresamos ¡Gracias!